RTV Noticias, ahora la radio se toma la televisión. Ocho de la mañana, treinta y dos minutos, estamos en RTV Noticias, Francisco, ¿Qué se ha logrado por parte de la primera dama del departamento del Chocó en torno a la construcción de algunas edificaciones para uso de las mujeres en esta parte del país? La gestora social del departamento Farley Quintero y la jefe de gabinete Emilia Bello Altamiranda participaron este martes veintitrés de mayo en la reunión de asignación de las primeras quince casas sociales de la mujer que serán construidas en la zona más vulnerable del país. Al término de la reunión, la gestora social, quien desde el pasado veintinueve de marzo ejerce la Secretaría General de la Asociación de Primeras Damas de Colombia, Aso Damas, informó que serán construidas veinticinco casas de la mujer en el país, dos en los municipios de Lloró y Boja ya en el departamento del Chocó. Se trata de casas que serán construidas, adecuadas e implementadas con tres unidades productivas para formación, capacitación y ejecución de programas de sostenibilidad económica para la familia y la asociación de mujeres de cada municipio. De acuerdo a la dinámica de cada región, por ejemplo, se instalarían plantas de producción textil, planta procesadora, artesanías, panadería, serviría para el funcionamiento de centro de emprendimiento y de innovación social, entre otros. El Ministerio de Trabajo y Organizaciones Solidarias financiarían con el sesenta por ciento y el cuarenta por ciento restante sería financiado por las alcaldías. Ocho de la mañana, treinta y tres minutos y en materia judicial ha sido enviado a la cárcel, ha sido condenado un hombre por atentar contra su pareja sentimental, Francisco. Luego de avalar el preacuerdo pactado entre las partes, el juzgado segundo penal del circuito de Quibdó condenó a diecinueve años y tres meses de prisión a Aureliano Palacios Córdoba, de treinta y un años de edad, por el homicidio de su expareja sentimental, Claudia Milena Gamboa Córdoba. En la investigación adelantada por un fiscal de la unidad de vida de Quibdó, se pudo establecer que Gamboa Córdoba de veintisiete años de edad y Palacios Córdoba habían terminado una relación amorosa por decisión de ella. El veinticinco de marzo del dos mil doce, en el barrio Las Margaritas, el hombre disparó en cuatro oportunidades en contra de su expareja porque éste quería continuar con dicha relación, pero la víctima se negó a tal petición. Palacios Córdoba aceptó su responsabilidad por el delito de homicidio y porte ilegal de arma de fuego. En otros operativos adelantados en el barrio Cesar Condo, Cesar Conto de esta capital mediante actividades de registro y control, personal adscrito a la estación de policía Quibdó lograron la captura del señor Alessander Banegas Velázquez, de treinta años de edad, el cual al practicarle un registro a personas se la dio en su poder un arma de fuego tipo revólver calibre treinta y ocho con cuatro cartuchos del mismo. El capturado y el arma de fuego fueron dejados a disposición de la fiscalía URI en turno por el delito de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego o munición. Capturado por hurto de celular en el barrio Reposo número dos, una persona, el personal adscrito a la estación de policía de Quibdó lograron la captura del señor Jairton Córdoba Mosquera, de veintidós años de edad, el cual se había hurtado un celular mediante atraco a un señor residente del barrio Niño Jesús. Capturado y celular recuperado fue dejado a disposición de la fiscalía URI de turno. Ha sido hallado material de intendencia en municipio de Pie, Pató, mediante labores de registro y control en la vereda del amparo del municipio de Pie, Pató, a quince minutos del casco urbano de esta localidad personal adscrito a la estación de policía de Pie, Pató, lograron el hallazgo de material de guerra e intendencia, los cuales fueron encontrados dentro de una caneca de color blanco. Elementos relacionados de la siguiente manera, tres miras telescópicas para fusil, dos radios de comunicación marca ICON, una granada de fragmentación IM-26, siete granadas de fragmentación de cuarenta milímetros, dos uniformes de uso privativo de la Policía Nacional, tres uniformes de uso privativo de las fuerzas militares, así como cuatro cajas que contienen en su interior circuitos para la activación y fabricación de artefactos explosivos. Material de guerra en intendencia fueron dejados a disposición de la fiscalía URI en turno del municipio de Izmila. En el municipio de Quito, el día veintidós de mayo del dos mil dieciséis a las tres treinta de la mañana, mediante información suministrada por la central de radio de la Policía Nacional, personal adscrito al cuerpo técnico de investigaciones, realizó inspección técnica a cadáver de quien en vida respondía al nombre de José Agustín Mena Mayor, de sesenta y dos años de edad, natural de BT, residente en el barrio Bahía Solano, quien presentaba una herida producida por arma blanca a la altura del pecho lado izquierdo. Móviles y autores son materia de investigación. En torno al decomiso de cuatro mil kilos de pescado en el municipio de Bahía Solano, en Ciudad Mutis, este dice la información que mediante labores de registro y control, verificación de recursos hidrobiológicos, personal adscrito a la estación de policía de Bahía Solano, en conjunto con personal de la Secretaría de Salud de esa localidad, en el muelle de la ESO, realizaron la incautación de cuatro toneladas de recursos hidrobiológicos, con pescado equivalente a cuatro mil kilos, avaluados en la suma de sesenta millones de pesos. Este decomiso se realizó ya que su propietario no contaba con las condiciones de salubridad para transporte, ya que este era transportado en la bodega de un barco. Los recursos hidrobiológicos incautados, dice la policía, que fueron dejados a disposición de la Secretaría de Salud de esa municipalidad. Pues mire, referente a esta información, lo que les decía al comienzo, anoche hablé con Harold Cazañas, que es el secretario de Salud del municipio de Bahía Solano, y lo primero que me dice es que no tiene conocimiento de este decomiso. Entonces no sabemos por qué la información, me remité a otro funcionario de la alcaldía, sé que parece ser que lo único que hubo unos requerimientos, este señor, el barco no lo cumplía, pero que igual no hubo decomiso, que se hicieron las recomendaciones pertinentes, al parecer, para posteriores transportes, ¿no? Y acabo de hablar ahorita con Héctor Quesada, que es el coordinador de la UNAD, la autoridad pesquera en Bahía Solano, y tampoco tiene conocimiento del decomiso. Cuatro mil kilos de pescado, no se esconden. No, no para nada. Hay que consultar aquí al departamento de policía de Choco, al coronel Chaparro, a ver si nos dé información en torno a este operativo que se llevó a cabo en el municipio de Bahía Solano, si solamente fue una advertencia, si hubo decomiso, si hubo decomiso, dónde está el material incautado, decomisado, para tener claridad acerca de las situaciones que se vienen presentando los diferentes puntos del departamento. Cuatro mil kilos son cuatro mil kilos, señor. Alcanzaría para mucho en Bahía Solano, entregártelo a la comunidad. Sí, señor. Sí, señor. Falta ver en qué condiciones estaba, si era para protección, que no se fuera a dañar este pescado, si se decomisa, me imagino que lo habrían repartido, porque me decían otros amigos anoche que no tiene Bahía Solano donde guardar toda esta cantidad de pescado, dado a que la producción del municipio, o lo que ellos alcanzan a coger, casi que abarca pues todas las cavas, la pesquera, la red de frío, que es lo que tiene en disposición. O sea, que decomisarlo, también se correría el riesgo de que se perdiera. Claro, ¿hacia dónde iba a ser llevado? Si de la forma como era transportado daba para poder llegar al lugar de destino, sin que ese material iniciara su proceso de descomposición y fuese a poner en riesgo a los consumidores finales. Todo ese tipo de situaciones hay que evaluar, porque como usted lo ha dicho, cuatro mil kilos de pescado, que si hubiesen sido decomisados, no presentados ante la comunidad, por lo menos a las narices ya les hubiera llegado. Sí, señor, de todas maneras, mire, ya la autoridad pesquera me pidió que por favor en el transcurso de la mañana volviéramos a hablar, está haciéndolo pertinente. Tengo entendido que la policía alcanzó ese registro, están pidiendo autorización al departamento de policía a Chocó, para hacernos llegar material fotográfico, me parece ser que solamente de la visita, pero bueno, entendemos el transcurso del día para mañana poder contarles en qué terminó todo esto. Ocho de la mañana, cuarenta minutos, ¿qué les parece si vamos a la pausa y al regreso hablamos sobre diáspora africana? Africana. Diáspora africana, perdón. Que se convierta en Chocuán estando aquí. Sí, señor, hay que regionalizarla. Ocho cuarenta, pausa y ya regresamos. Música Ortopédicos del Pacífico, un grupo de médicos con todo el conocimiento y la especialización científica en el tratamiento de los huesos, articulaciones, tendones, ligamentos y músculos del cuerpo. Julio César Kuten Rojkovich, médico oficiatra. Harold Olloz Urrutia, especialista en reemplazo articular de cadera y de rodilla. Roger Aleat Madrid, ortopedista. Y Narcilo Arboría Hurtado, especialista en ortopedia de columna. Contamos con las nuevas técnicas quirúrgicas y los procedimientos en servicios ortopédicos más avanzados, que incluyen el uso de sustitutos de injertos óseos y la fijación externa avanzada. Así como el tratamiento de deformaciones e infecciones en los huesos y columna vertebral, ruptura de ligamentos, juanetes, dolor de talón, luxación de rótula, terapia física, respiratoria y todo lo relacionado con el campo. Ortopédicos del Pacífico, carrera cuarta número 2912, teléfono 320-672-9448. En Quipto y al servicio de todo el Chocó, está suministro de oxígeno OxiChocó. Distribuimos manómetros, aire comprimido, nitrógeno, óxido nitroso y todo lo relacionado con equipos de esta línea. En la calle 29, número 548, barrio César Conto, celulares 314-891-3417, 314-837-5872, 316-847-4796. Suministro de oxígeno OxiChocó. ¡Proveemos vida! Restaurante Bar, Doña Jacinta, con el mejor ambiente para los mejores momentos, donde usted, además de almorzar o cenar, podrá tomar una copa de vino o cerveza en excelente compañía. Restaurante Doña Jacinta, la verdadera sazón de mi tierra. Platos típicos, frutos del río y del mar, bebidas y licores. Atención de todo tipo de eventos sociales. Contáctenos en la calle 26, número 955 en el barrio Alameda Reyes o a través de los teléfonos 314-729-1193, 317-272-4754 o al 310-313-6312. Restaurante Bar, Doña Jacinta. La Ruta Q es un horizonte común de desarrollo. Por consiguiente, debemos de continuar trabajando para lograr todo el crecimiento y la transformación social de Quito. Evidentemente, esa es la razón por la cual nosotros decimos, la Ruta Q continuamos avanzando porque necesitamos que Quito siga mejorando en lo social, en lo económico, en lo ambiental y sobre todo en lo que genere transformación de actitud mental en nuestra gente. Quito, Quito, Alcaldía de Quito, desarrollo productivo para la ciudad. Estamos avanzando.